Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Hubo jornada en la Liga MX y para los Esmeraldas de León el saldo fue positivo, con la posibilidad de acrecentar la cosecha de puntos en su visita a Ciudad Juárez este viernes. En el duelo de fin de semana no tuvo mayores problemas para llevarse el triunfo en Aguascalientes ante los rayos del Necaxa. Víctor Dávila fue el encargado de abrir el marcador con el cobro de una pena máxima, aunque no festejó ante la afición que lo recibió en este país. Y en esta jornada doble, en casa, los verdes recibieron a los rayados de Monterrey, donde apenas pudieron sacar el empate sin goles, gracias a una soberbia actuación de Rodolfo Cota. El guardameta Esmeralda también está nominado para ser el mejor portero de la CONCACAF. El técnico Ariel Holland habló posterior al duelo ante Monterrey. Realmente los arqueros de los equipos chicos sacan 20 pelotas por partido, Rodolfo saca las justas y las que no todos los arqueros sacan en el momento justo y es una pieza fundamental del equipo. Pero bueno, también lo fue Andrada, que tapó dos manos a mano, tres manos, dos manos a mano, un cabezazo. Entonces yo digo que el primer tiempo hicimos un gran primer tiempo, un gran primer tiempo. Nos faltó nada más que el gol, tuvimos las situaciones, tuvimos las posibilidades, no las pudimos meter. El segundo tiempo creo que nos costó seguir con la misma fluidez del juego. Tuvimos chispazos de muy buenas jugadas y momentos en que el equipo por ahí le faltó precisión para seguir con la misma perseverancia que lo hizo en el primer tiempo. Después hicimos los cambios, entraron bien todos. Lógicamente cuando haces todos los cambios también el equipo se desorganiza un poco, sobre todo en su sistema defensivo. Pero en el sistema ofensivo el equipo también fue con muchísima actitud y con muchísima vocación de hacer el gol. También tuvimos las posibilidades del gol. Después los cambios que la generaron por distintas vías. Y realmente en los últimos minutos empezó otro partido. Vino el penal, tapó Rodo el penal y después tapó otra pelota muy buena a Campbell. Que si no también podríamos hacerlo perdido el partido. Una cosa que no hubiera sido para nada justa por el desarrollo del mismo, pero que es fútbol y puede pasar. Así que me voy con todas esas sensaciones. No con la sensación de que Rodo es un arquero de equipo grande y esto ya lo sabemos, no necesita que lo diga yo. Sabemos que el equipo hizo un gran primer tiempo, que el equipo debió haberse ido al vestidor con una diferencia. Que en el segundo tiempo hasta el penal creo que sin tener la misma paciencia y el mismo nivel de fútbol que en el primer tiempo también estábamos superando a Monterrey. También tuvimos las situaciones y no las pudimos meter. Entonces esas son las sensaciones o el análisis conceptual del partido. El estratega de los rayados, Hugo Castillo, también platicó de lo complicado que fue poder tener un resultado positivo ante los verdes. Sí, buenas noches. A ver, el equipo buscó por todos los medios, intentó, se encontró con un partido muy parejo, pero intentó, buscó por todos los medios abrir el marcador. Tuvimos un par de jugadas bastante claras, al final sobre todo, lamentablemente no lo pudimos conseguir. A ver, los momentos son importantes y por ahí los momentos de hoy de los jugadores del equipo. Los esmeraldas partieron rumbo a la frontera para encarar una nueva aventura buscando mantenerse entre los primeros lugares cuando enfrenten a los bravos de Juárez. Esto fue lo que sucedió. Estamos muy bien con Osvi, con Omar solamente y Pedro lesionados. Pero realmente con esta seguida de partidos era lógico que alguno pudiera tener algún contratiempo físico. Pero vamos a enfrentar estos dos partidos con todos porque uno es importante para la liga para ver si nos podemos seguir acomodando un poco mejor en la tabla. Las mieleras de Guanajuato tuvieron un arranque positivo en la temporada 2022 al llevarse dos victorias ante el equipo de Quetzales. Las guanajuatenses siguen siendo las grandes candidatas para llevarse el título y seguir siendo el equipo dominante del baloncesto femenil en nuestro país. Mucha actividad en lo que es el fútbol mexicano. Estén muy pendientes de todas las notas en el portal zonafranca.mx. Nosotros nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!